Se viene Red Bull nuevamente, arranca señoras y señores, la tiene Roger, va a tirar el centro para Duncan, Cacu Gamorra, Golazo, querido, te lo canto así. Los New York Red Bulls se enorgullecen en trabajar en equipo, no importa si ganamos o perdemos, trabajamos juntos y compartimos el resultado. Posiblemente ese mismo trabajo en equipo puede derrotar al contrincante que todos enfrentamos, la COVID-19. Soy Cacu, mediocampista paraguayo de los New York Red Bulls. Nuestros socios en Hackinson American Health están conduciendo una prueba de una vacuna de COVID-19. Están buscando que se enrole gente de diferentes orígenes para entender cómo es esta vacuna. Funcionará para diferentes grupos de personas. Esto significa participantes de edades, razas y circunstancias de salud. Si todos trabajamos juntos, podemos lograr nuestra meta en común, patear la COVID-19 en nuestras vidas. Para enterarte si eres elegible, ve a hackinsonamericanhealth.org.covid19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!